¡Hola chavales! Aquí tenemos la demo del FIFA K12 Aquí vemos este nuevo menú Tiene muy buena pinta, han cambiado algo, menos mal Se ve bastante bien No sabremos si en el juego original también se verá así Pero está muy bien Aquí vemos jugar, el partido rápido El Ultimate Team, temporada cooperativa que va a estar bastante bien Ya veremos cuando salga el juego que tal Ya vamos Fútbol Club, inicio, partido rápido, Ultimate Team, FIFA 14, modo carrera Vamos a probar partido rápido, local Sí, Manchester City, contra el Spur Sí, vamos a coger el Spur No, qué coño Vamos a coger Ver quién está, el Barça Red Bull, Boca Juniors, Manchester City, el Spur, Dortmund Mira El Barça, un Manchester City, FC Barcelona Para probar esta demo La tengo puesto en profesional No cambio nada Jugar partido Uy, Neymar y Leo Messi juntos Todos los regates, esto Nunca me ha gustado esto Venga, vamos Empezamos Comentaristas en inglés Bueno, bueno Demo, comentaristas en inglés No pasa nada Manchester City, FC Barcelona Aquí comienza Manchester City, su izquierda FC Barcelona Arranca este primer partido de la demo FIFA 14 Oye, las Tiene Tiene Me gusta La calidad Visual No sé si está bien Dillo Pero si no Me da igual A ver qué tal Esto de los regates Vale, vale La presión Vamos a ir tanteando Este primer partido No sé cómo quedará Vamos a ver La jugabilidad Vámonos Ahí la lleva David Silva Ey, ey, ey Le das al botón de correr Le da un toquito Hacia adelante Un poco Un poco raro Ey, ey, ey Algo que me gusta Le cargas Cargas cuerpo Contra el jugador Y no te pita falta Como en el FIFA 13 Mira, mira, mira En el FIFA 13 Rápidamente ya te estaba Saliendo el cuadradito amarillo Del árbitro Tocándote ya un poco La moral No sé Los pases los veo un poco Uf, que largas Bueno, 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 bueno Pues nada Va a acostumbrarse un poco Bien, wos Cómo mete el cuerpo Qué guapo Vamos, agüero Ey, ey ¿Ves ese toquito? Cuando le das para correr Te da un toquito rápido Y me gusta cómo mete el cuerpo Y no te pita falta Eso me va a gustar bastante Ahí la lleva Jesús Navas Jesúsito Navas Mira, mira ¿Ves? Al correr Mantiendo el R2 Le da un toquito Uf, cómo corre Navas Flipala Al mantener pisado El botón de sprint Le va dando toquecitos A la pelota Esto con un jugador Que sea bastante rápido Pues Va a estar bastante bien ¡Uy! ¡Uy! Que acabo de tener La primera De córner ¡Uy, uy, 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 uy! La primera de córner Que ni me doy cuenta Ahí la lleva Valdés Para Jordi Alba Jordi Alba para Iniesta Iniesta para Neymar Vamos a ver Neymar Cómo caracolea Voy a tener que acostumbrarme un poco Porque antes con el círculo La presión era Un poquito mejor La entrada Vamos a probar Poco a poco Poco a poco FIFA, FIFA Qué ganas de probarlo Sabaleta para Octubre ¿Ves? ¿Qué tal? Voy a tener que mirar los controles Porque yo jugaba en Tenía Configuración ¡Uuuh! Vaya, 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 vaya ¡Vamos, Nasri! ¡Vamos, Agüero! ¡Uf! ¡Cómo la pincha! ¡Qué guapo! ¡Uy! ¡El tiro! No la pilla La despeja Buena, buena, buena Me gusta, me gusta Ahí la lleva Neymar Para Sergio Busque Ahí va Busque La recupera El match decisivo Jesús Nova Ahí la lleva Nova Vamos Tócala ¡Uy! Buena, buena Messi La llena de Messi Creo que es la primera que toca ¡Uf! Casi Vamos a ver la presión ¡Vámonos, vámonos, chavales! ¡Vamos, Hart! ¡Hart la recupera! Saca rápidamente Se acaba la primera parte Está comentada Va a ser un poco rara Ahí vemos a Davisi Para el canario ¡Uy! Sí, lo veo un poquito diferente Vimos la primera ocasión Que tuve de cabeza Mira como a la parte Izquierda inferior Donde se ve Minuto, fallo Algo novedoso Algo Está bastante bien Donde se va viendo Los fallos y tal Aquí tenemos Dentro del partido Aquí no han cambiado nada Así que todo igual ¡Ey, ey, 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 ey! Esto sí que está guapo Este menú de Descanso de partido Repeticiones Renovar partido Datos de partido Ajustes Fin del partido Podemos finalizar el partido Dirección de equipo ¿Esto para qué es? ¡Ey, ey! ¿Qué he hecho? A ver ¡Ey! Yo estoy derecho Yo estoy derecho Y podemos ir cambiando A la formación Sí, señor Yo estoy derecho Y podemos cambiar La formación Buena, muy buena pinta Sí, señor Va a empezar La segunda parte Lo que veo El sistema de pase No sé Tengo que acostumbrar Lo que no me va a gustar mucho Va a ser eso De cuando le das a Esprintar Pues como le va dando Esos toquecitos Vamos a la pelota Pues sí, ya vale Aquí tenemos Las primeras impresiones Mías Sobre todo De la demo Vamos ahí He visto que Cuando cargas Cuerpo a cuerpo No te sale Ya enseguida El árbitro Con aviso Y falta Como en el FIFA 13 Aquí Parece que aguanta Un poco más Aún no he probado Nada de regate Tampoco Veo que la consola Así me quiere dar Un poquito Para el pelo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Venga Ahora lleva Klichi Klichi Para la fera Niño Para la ri Al darle Le da un toquecito Ahí un poquito No, el pase No era ahí Pero bueno Uy, uy, uy Ahí tenemos El árbitro Ahí Bien, esto Uf Mi especialidad Vamos Navas Vamos Navas Uf Seguirá Jordi Alba Como gol También Jordi Alba Centro Bueno, 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 bueno Guaya Golazo de Dasri Gol, 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 gol Gol, gol Gol, gol, gol Minuto 70 Vaya internada De Jesús Navas Por la banda derecha Y vaya pepinazo De Nasri De media chilena Bolea Vaya golazo Minuto 70 Y vemos como Navas La mete Y Nasri Bueno, bueno, bueno Impresionante Sí, señores Como me gusta el FIFA Ahí la lleva Fútbol Club Persona nuevamente La recupera El Manchester City Nasri El autor del golazo Ahí la lleva Vamos a ver Agüero 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 Bueno, bueno Oye, y esto de los regates Deciden algo Que no había que envisar nada No sé, no sé Ya tendría que ir practicando Vámonos Portero Juega Sí, señor Bueno, bueno Oye, estos saques Del portero Así son un poco Lerdos, ¿no? La lleva Jordi Alba Ahí que de espaldas Como la mantiene Muy guapo Sergio Busquets Inglés 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 Ahí la lleva Iniesta Iniesta Para Jordi Alba Vamos, la recupera Manchester City Pero saque Banda a favor Del FC Barcelona Ahí tenemos A Pedrito El otro Canario Vamos Pedrito Me he despistado Me he despistado En otras cosas Ahí la lleva La pide de Larry Fernandinho Uy, que pase Bueno, vamos Métela Métela Uy, el pase Era ahí Pero bueno Ahí tenemos Zapuyol jugando Aunque no juegue Ni su equipo Ni nada El FIFA sigue Siempre metiendo A Carles Puyol Un grande La defensa Le echamos de menos A la selección Vamos Uf Se da Alexis Suárez Si no me equivoco Ahí le va a colgar Xavi Xavi La cuelga Xavi Segundo palo No llega nadie Despeja la defensa Y Finaliza Este partido Entre Manchester City 1 Golden Harry Fútbol Club Barcelona 0 Que buen partido La demo Del FIFA 14 En PS3 Me gusta Me gusta Me gusta A ver el menú Final Este menú Final Está muy guapo También Con las valoraciones Aquí puestas Con la escala De los jugadores Podemos ver Las repeticiones De los Del partido Podemos reiniciar El partido Finalizarlo Ya Datos del partido Tiros a puerta Está muy Muy guapo Esperemos Que cuando salga El FIFA Lo que El juego A ver Aquí a la R Le damos Rendimiento Del jugador Valoraciones Y rendimiento Pues nada Ya vale Espero que os haya gustado Like Favoritos Hasta la próxima Hasta la próxima